De guerreros gentiles, al mes a triste escena ellos decidieron Ser invencible y luchar por el reino de David Amando lo que estaba en el corazón de Dios Dios con el mensaje del tercer tipo ángel Ha revelado el misterio de los siete sellos Como Pablo profetizó en la venida de Cristo Y también en la venida de la apostasía Demorador al hombre más que a Dios Dios con el mensaje del tercer tipo ángel Ha revelado el misterio de los siete sellos Como Pablo profetizó en la venida de Cristo Y también en la venida de la apostasía Demorador al hombre más que a Dios Pero una novia gentil bajo el séptimo sello Así como Israel bajo la séptima trompeta Saben que sólo el cordero es digno de tomar el reino De recibir el poder La honra, gloria y alabanza De recibir el poder Con la gloria y alabanza Gloria a Dios Bueno hermano, Dios lo bendiga grandemente Y pues queremos dar las gracias a Dios en este momento Por que tenemos la posibilidad de poder Presidenciar y colaborar con el acto de fe Sumano Dilan de querer bautizarse Como la Biblia lo propone Como la Biblia lo dice Y sabemos que cuando la palabra de Dios Se presenta en escena Pues definitivamente Dios El mundo de Dios se activa para el creyente Y es que Queremos orar Queremos dar gracias a Dios Por esa bendición De poder ver que la palabra de Dios Todavía es considerada Todavía Pues es respetada Y es razón En el corazón de creyentes De llevarla a cabo De obedecerla Y eso no de expectativa Porque sabemos que Dios siempre Honrará su palabra Honrará a los creyentes Que la llevan a cabo Que la ponen en acción Así que Vamos a orar Para llevar a cabo este acto De obedecerla Señor Jesucristo En esta hora Queremos venir a ti Para decirte gracias Por todas las bendiciones que nos das Día a día Señor Y también agradecerte Por esta oportunidad que tenemos De poder Señor Participar En este momento Donde nuestros hermanos Señor Tiene la determinación En su corazón De llevar a cabo Señor La orden que tu palabra Da Para arreglar nuestra relación Contigo Sabiendo Señor Que no hay forma De venir y ser un adorador Si de por medio No hay una inmolación Al cordero Padre Y la familia El creyente La casa Era la que tenía que hacerlo Eso Es lo mismo Que Pedro dijo Señor Nos convierte en homicidas Que victimizamos Señor El cordero A nuestro favor No había otra salida Pero Señor También queremos reconocerlo Y queremos mostrar Señor Al tomar su nombre En el bautismo Que No teníamos enemistad Con ese cordero Que es nuestra Que Que reconocemos Señor El gran beneficio Para nosotros Y que amamos Ese cordero Oh Padre El medio Por el cual Has provisto Nuestra redención Y es que Gracias por este momento Señor De poner Venir a ti Y Llevar a cabo Señor Lo que tu palabra Declara Conforme al entendimiento Señor Que nos has provisto Por los siete sellos Gracias por ello En el nombre de Jesucristo Amén 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 Lo avisa por ti desde la escritura, Señor, que la salida para el ser humano de la condición en la que se encuentra, que es, Señor, aceptar la realidad, Señor, que no había otra manera, no había otra forma, sino era por el Cordero, Señor. Siendo inmolados, podíamos acceder a la vida, acceder, Señor, a esa opción de ser libres del juicio. Y al ver que ese gran crimen, Señor, esa inmolación del Cordero ha sido hecha, ahora, Señor, queremos prestar atención a lo que Pedro enseña, de que eso nos convierte en homicidas de ese Cordero, homicidas del Mesías, Padre. Pero la salida que dio Pedro allá fue que si tomamos tu nombre, Señor, aceptando que no tenemos enemistad con la víctima, que es nuestro amigo, que si pudiéramos haberlo evitado, lo hubiéramos evitado. Y que podemos, Señor, de esa manera ser recibidos en esa gran ciudad de refugio, que es tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por el entendimiento de tu palabra para mirar las cosas de esa manera, para verte, Señor, a ti, como aquel, aquella provisión tan gloriosa para librarnos del pecado, pero también la provisión para darnos acceso a una nueva vida, a vida eterna, Señor. Por lo tanto, como Pedro dijo, arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis una vida nueva, una vida eterna, Señor. Oh, Padre, gracias por ello, Señor. Gracias por la oportunidad de llevar a cabo este acto de fe, Señor. En el nombre de Jesucristo lo haremos, Señor. Amén. Mano Adela, yo te voy a decir en el nombre del Señor Jesucristo. Dios Todopoderoso, gracias, Señor, porque nos has permitido llevar a cabo nuestra parte, Padre, de bautizar en tu nombre, nuestro hermano, ahora, Padre Celestial. Quiero encomendar la vida de nuestro hermano Lila, a tu liderazgo, Señor, a la guía nuestra tuya, Padre, al liderazgo de tu Espíritu, Señor, y ándala con tu Espíritu, Padre. Dios Todopoderoso, cada fibra de su ser, Señor, trabaja en él, porque tú eres el arquitecto que puede darnos la forma que sabes que nos conviene, que nos lo has diseñado, sabes sumativar en nosotros, Señor, la realidad que nos conviene, que pueda, que pueda, mi hermano, Señor, estar tan alentado, tan rendido a tu voluntad, tan deseoso de que tu voluntad se lleve a cabo en su vida, y que tú respondas a ese clamor, y no detengas tu labor que ya se ha empezado en su vida, sino que la perfección es, Señor. Y haga de él una obra maestra, una bendición para tu pueblo, una inspiración para el resto de creyentes, Señor, siendo la sal de la tierra, siendo la luz del mundo, tal como tu palabra lo declara, oh Padre celestial, la sangre y el nacer de justicia sea grande en su corazón, y de esa manera, Señor, la gran provisión, tuya, pueda, Señor, estar siempre siendo disfrutada y bienvenida en la vida de mi hermano, Señor. Señor, en el nombre de Jesucristo, tu gran paso de vida, toma la vida en nuestra mano, Líder, es el mensaje de Dios, Señor, límpialo, guíalo, construyelo, trabaje en él, haga un bajo de hoy, una gran bendición para el pueblo, hay una comida en el nombre de Jesucristo. Siguiendo al arca podemos cruzar, vos seremos nuestra tierra, Jehová Nisí es nuestra bandera, el portano, el rival. Siguiendo al arca podemos cruzar, vos seremos nuestra tierra, Jehová Nisí es nuestra bandera, vos seremos nuestra tierra, Jehová Nisí es nuestra bandera, vos seremos nuestra tierra, Jehová Nisí es. ¡Estamos nuestra bandera! ¡Estamos nuestra bandera! Simple la obediencia a lo que la Palabra de Dios declara. Como resultado somos testigos de miles de religiones, de las que oímos y hay las que aún no sabemos. Pero en medio de todo eso, Dios envió su Palabra y empieza a tener efecto en el corazón de los creyentes bajo una decisión de sabiendo por qué uno se bautiza, decidiendo hacerlo para llevar a cabo una vida obediente a la Palabra de Dios. Entonces eso, que sea una razón de ánimo, una razón de determinación también en nosotros, de crecer tanto en el Señor para ser una bendición para nuestros hermanos en lo que les resta del camino. Que seamos gente que ayuda a la obra de Dios, llevándose a cabo en cada uno de nuestros hermanos. Podemos hacerlo, hemos visto que cada creyente ha venido trabajando por ello, que sea un ánimo para hacerlo mejor, para hacerlo más decididamente y es que Dios lo bendiga grandemente a todos los hermanos. Vamos a orar para poder final a este momento. Dios amado, queremos decirte gracias Señor al haber llevado a cabo este acto de fe, de bautizar Señor en nuestro hermano tu nombre, conforme a tu Palabra. Decimos gracias Señor porque tenemos expectativa de lo que tu Palabra ha venido logrando en nuestro hermano. Esa buena obra no se va a detener porque no es tu característica que lo que tú empiezas a dejar inconcluso algo. Tu característica siempre es perfeccionar lo que tú empiezas a Señor. Por lo tanto, tenemos expectativa de que sigas trabajando en la vida de nuestro hermano. Y nosotros Señor, como testigos y partícipes también de este momento, que pueda eso inspirarnos, que pueda también responsabilizarnos Señor, la realidad de ver creyentes queriendo caminar Señor a tu lado, que para nosotros pueda estar en nuestro corazón el peso de la responsabilidad de poder Señor, ser esa ayuda idónea para que tú sigas trabajando, sigas cumpliendo y perfeccionando tu labor en cada creyente. Él nos está aquí para cumplir tu voluntad. A ello nos encomendamos en el nombre de Jesucristo. A ello Señor decidimos en el nombre de Jesucristo. Gracias Señor. Amén. Amén. Dios la bendiga.